Por su parte, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo que la mala política le ha robado la esperanza a la gente. Recuperarla, agregó, es recuperar un proyecto de país, una vida digna y un futuro para cada familia. La justicia debe contar con todas las herramientas para llegar a la verdad. Esto es lo que enfatizó el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a propósito de los hechos que son de dominio público.